Y ahora ¡Ciego! ¡Fuera sorpresa norte! ¡Porque somos! ¡Apilón! ¡Apilón! ¡La derrito! ¡Así lo! ¡Caridaña si suena! Mentí que tantas veces Con insultos te nombré Con llanto y desprecio Si de recia te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más entre esa batalla Fui yo la que perdió ¡Como dice! ¿Quién no sufrió la traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡No, no! ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡Oh, oh, oh! ¡Dica! ¡Ay! Yo me pregunto Si la gente se está divirtiendo Por los trece años De la caribeña si suena Dicen yo capuñay En el cielo Siempre con nosotros Trece años Me indica y tantas veces Con insultos te nombré Con llanto y desprecio Así de recia te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más entre esa batalla Fui yo la que perdió ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡Oh, oh! ¡Pipio! ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡Oh, oh! ¡Pipio mi amor! ¡Pipio mi amor! ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡Oh, oh! ¡Pipio! ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquel dolor? ¡Oh, oh! ¿Como dice plazanarte? ¡Pipio! 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 Gracias por ver el video.